Estamos con León Tratenberg, experto en temas educativos, exdirector del colegio León Pinelo, en fin, la persona, quizás la primera autoridad en temas educativos en el Perú, para hablar de este asunto. León, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que se está mezclando un tema de corrupción, concertación de precios y demás, que debería estar penado, por supuesto, prohibido y sancionado, con la conversión del Congreso en una especie de instituto pedagógico nacional, que le quiere enseñar a los colegios cómo tienen que escoger los libros, cuál debe ser el enfoque pedagógico, cómo deben ofrecer, decidir en un colegio qué tipo de libro van a usar o no, y eso me parece no solamente un error, sino un violatorio a la autonomía escolar. Todos estamos de acuerdo... Te estás refiriendo a este proyecto de ley que hoy día ha sido aprobado, entiendo, en la comisión permanente del Congreso, en una primera ronda. Y efectivamente quizás podemos resumir rápidamente lo que establece, que las instituciones educativas públicas y privadas están prohibidas de obligar a los alumnos o a los padres de familia a adquirir textos escolares nuevos, o de primer uso, o que estén diseñados para un solo uso. No entiendo bien a qué se refiere. Se refiere a que si un... a que el libro que usa una persona pueda ser usado al año siguiente por el hermano, o un amigo, o un conocido... Eso debería estar permitido, es lo que dice acá. No, debería estar permitido, pero más bien lo que están haciendo es prohibiendo que no sea así. Es decir, se prohíbe comprar un libro que no pueda ser vuelto a usar. Lo que están diciéndole a las editoriales y a los colegios es que los libros tienen que estar diseñados de tal manera de que los alumnos no los usen, no puedan, digamos, subrayar, resaltar, escribir, etc. Eso es absurdo. De manera que el libro quede intacto y al año siguiente lo puede usar otro, creyendo que con eso abaratan el costo del libro porque lo desdoblan en varios años. Y este, además de ser un error en tema didáctico, nace de un error del gobierno, del Ministerio de Educación. ¿Por qué? El Ministerio de Educación les da libros a los alumnos de la escuela pública con la condición de que el niño los devuelva a fin de año. Es decir, ni siquiera un libro que cuesta cinco soles se le entrega a perpetuidad al niño y entonces se cometen varios errores. Primero, el niño tiene miedo de malograrlo, entonces no lo usa. En segundo lugar, se pasan las clases, los que usan los libros, copiando del libro los textos, las preguntas, los párrafos, al cuaderno para no malograr el libro. En tercer lugar, el alumno, digamos, que termina el año, tercer año matemáticas, devuelve el libro y al año siguiente, si tiene que consultar algo, el año anterior ya no puede porque ya no tiene el libro, lo tuvo que devolver. En lugar de que el Estado aproveche para decirle a los niños, tomen estos libros y vayan armando su biblioteca en su casa, con el único libro que a veces tiene el niño. Porque cada año el Estado de todos modos sigue dando los libros. Pero les exige que devuelvan los libros. ¿Y tú lo que hacen con los libros devueltos? Se los dan al siguiente. O sea, producen libros para que se usen cuatro años por los alumnos del mismo grado que van entrando año a año. Ah, o sea que el Ministerio no da libros nuevos. No, lo que le da son solamente cuadernillos de trabajo, pero no los libros de consulta. Entonces, ¿qué ocurre? Le están pidiendo a los niños que se comporten de una manera como ningún adulto se comportaría. Por ejemplo, cuando tú haces tus notas o tú lees un libro de consulta, no hablo de una obra literaria que quiere leer una sola vez, un libro de economía, un libro de historia, ¿qué haces? Usas tu resaltador, tus rayas, notas al margen, de manera que el día que quieras consultar el libro nuevamente ya sabes a dónde está lo principal. Prohibido. El niño no puede tocar el libro porque si no tiene que pagar el daño causado y lo tiene que devolver intacto. Entonces, este error que arranca en la escuela pública quiere trasladarse ahora a la escuela privada. Pero supone que, claro, me imagino que eso supone más presupuesto. Está bien, pero si estamos hablando de inclusión, estamos hablando de niños de la escuela pública que no tienen acceso a ningún libro de ningún tipo, ¿qué significa darle un libro de 5 soles, digamos que sean 4 cursos, 20 soles, para que formen la biblioteca personal de ese niño y que sea parte del presupuesto de educación? Yo no veo realmente que con todos los presupuestos que hay en educación no poderle dar un libro a un niño para que se quede con él. Ahora, ese es un problema. El segundo problema con la reutilización de los libros ahora en el lado privado es que escoger un libro es escoger una propuesta didáctica. Por ejemplo, hay profesores que pueden trabajar con un libro que es solamente un libro de no tocar, de no subrayar, de no escribir. Esa es su opción. Pero hay otros que quieren usar libros interactivos donde el niño dibuja, pinta. Digamos que tengo que resolver un problema de geometría donde hay un dibujo complicado. Tengo que trazar la bicicleta, la altura, el ángulo. Entonces me dicen, no lo hagas en el libro. Tienes que hacerlo, copiar primero el dibujo, después hacer los trazos y pasarme los minutos de la clase copiando esto cuando lo podrías hacer directamente en el libro. Y en tercer lugar, hay la posibilidad también de, digamos, no usar libros del todo. Por ejemplo, hay un colegio en Trujillo, que yo conozco muy bien, el Colegio Talentos, que no pide libros porque se han suscrito a una plataforma virtual y todo el material de lectura está en una plataforma virtual y cada familia accede con un password al software, al programa virtual y todo el trabajo escolar se hace con esta plataforma. No necesitan libros, solamente los libros del plan lector. Es decir, cuando tú escoges el libro, estás escogiendo una propuesta de trabajo y no solamente estás diciendo, bueno, este libro es más caro, más barato, me gusta o no me gusta. Lo otro que hay que entender es, imagínate, por ejemplo, a un niño de educación inicial que le diga, acá tienes tu libro pero no puedes cortar, no puedes pegar, no puedes colorear, no puedes rayar, no puedes trazar. ¿Qué libro de inicial es ese? Entonces, vamos viendo, en matemáticas no sirve, en inicial no sirve, en historia, biología, etcétera, no sirve porque deberías poder resaltar, subrayar y demás. Entonces, ¿a qué le quieren aplicar este criterio de no tocar los libros para que impecablemente pasen de generación en generación y el alumno simplemente no los pueda manipular? Entonces, ahí hay un tema que me parece que no se está entendiendo porque se está planteando solamente una cosa muy populista, muy propia de febrero, el mes de las pensiones escolares, los útiles y todo, y para sancionar prácticas corruptas que deben ser sancionables, se entra a la propuesta pedagógica del centro educativo. Ahora resulta que el proyecto de ley también plantea que van a ser los padres, los profesores y los directores los que van a escoger los libros. ¿Qué saben los padres de escoger libros? Y por otro lado, el colegio es el ofertante del servicio. El padre que pone a sus hijos en el colegio, él se atiene a la propuesta educativa del colegio, que en su fundación, en su razón de ser, estableció sus criterios. Eso no puede ser torcido porque a los padres les parece que hay que utilizar otro tipo de libros. De acuerdo. Y hay un tema más que tiene que ver con los costos. Se ha hablado de los costos de los textos. Repito, no hablo de los costos mal puestos. Estoy hablando de un costo regular de un libro bien hecho. ¿Por qué no se norma, por ejemplo, la cuota de ingreso, que graba mucho más a los padres que un texto? ¿La cuota de ingreso al colegio? Al colegio. La cuota de primera vez que uno va, mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares. ¿Por qué no se graba o se controla las pensiones mensuales, que son mucho más onerosas que el costo de los textos? ¿Por qué solamente los textos? Yo creo que no se entiende para nada lo que es una economía de mercado, lo que es oferta y demanda, y lo que es la libertad de los centros educativos de establecer su propuesta educativa. Y aquí se les ha pasado la mano. Aquí se dice, por ejemplo, que el Ministerio de Educación es responsable de establecer los criterios e indicadores de calidad de los textos escolares de la educación básica. Está bien, de acuerdo. El Ministerio de Educación establece los criterios pedagógicos e indicadores de la calidad de los textos escolares que utilizan las instituciones de gestión privada en los procesos de selección y adquisición de materiales educativos. Es decir, el Ministerio de Educación va a decir qué es lo que tienen que escoger los pedagógicos privados. El Ministerio de Educación puede establecer criterios que las editoriales tienen que cumplir para ofertar su libro. Pero el Ministerio de Educación no le puede decir al colegio qué libro va a escoger. Pero eso es lo que está diciendo acá. Pero por eso te digo, pues hay una mezcolanza ahí en la que el Congreso se está atribuyendo, digamos, facultades de instituto pedagógico. Así es. Se está atribuyendo facultades de control de decisiones autónomas de los colegios a las que tienen derecho por libertad de enseñanza. ¿Y todo por qué? Por un populismo que solamente se queda en una cuestión de ver si cobraron 20 soles más o de menos en lugar de ir a perseguir a los que se han coludido, a los que han cobrado de más y dejar tranquilos a todos los otros que son correctos. Ahora, se están metiendo también en una cosa muy complicada. Supongamos que yo, digamos, compro libros de Santillana, por decir, una editorial que se ha sido mencionada. Y me dan el mismo precio que cualquier otra, que las librerías, cualquier otro colegio. Ok. ¿Quién le impediría a Santillana que el día de la quermés yo te regale un centro de cómputo? Eres un buen cliente, consumes mis productos, yo te regalo un centro de cómputo. ¿Eso es corrupción? No, por supuesto que no, pero eso está metido en el precio. Pero por eso te digo, ¿Cómo van a controlar cualquier gesto de una institución que queriendo crear lealtad de sus clientes decide donarles algo, regalarles algo? ¿Cómo van a controlar? ¿Cómo van a definir si eso es corrupción o no es corrupción? De acuerdo. La empresa lo puede sacar de sus costos con tal de que el cliente consuma sus productos. Entonces la empresa puede decir, bueno, gano un poco menos, pero refuerzo la lealtad de mi cliente. Entonces, ¿cómo conciliar? En todo caso debería haber libertad al padre de familia de comprar el libro en el colegio o en una librería. Eso tiene derecho. Eso es fundamental. Él tiene derecho a buscar el libro donde quiera y comprar el libro en la librería que quiera. Eso por transparencia y lo contrario está penado por indecopio. Eso sí. Pero digamos que un libro cueste 80 soles lo puedes comprar en Miraflores, lo puedes comprar en San Juan de Lurigancho, si lo consigues a 70 en buena hora, es el mismo libro. Lo que no le puedes decir al colegio es que tú no puedes pedir ese libro que es una versión moderna, mejorada, una propuesta innovadora, porque tienes que usar durante, no sé, tres, cuatro años el libro que decidió alguna junta directiva anterior. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Ahora, lo último que te quiero decir es lo que se viene en el futuro son los libros virtuales, los libros que se bajan al iPad. Apple ya tiene todo un programa para hacerlo y las personas van a tener que comprar el iPad y van a tener aplicaciones gratuitas a textos escolares. Entonces, cuando un colegio moderno de avanzada diga los alumnos tienen que traer laptop o los alumnos tienen que traer un iPad para poder trabajar con estos libros, también les van a decir que no está permitido porque el precio es muy alto, porque no tiene uso. Si lo usa uno, el hermanito ya no lo puede usar, qué sé yo. Hoy en día hay colegios que le piden a los alumnos laptops que son más caras que los libros. Mañana van a haber colegios que van a pedir iPads para trabajar con los libros digitales. También les va a decir el Congreso que ustedes no pueden pedir eso porque nosotros tenemos que ser los últimos en el mundo en educación. Así funciona la educación peruana. Esos intervencionismos que resultan contraproducentes, porque en el fondo están atacando la calidad de educación. El colegio debe tener la libertad de plantear la propuesta educativa incluyendo materiales, textos y demás que considere adecuado y el padre comprará donde crea correcto comprar, pero no se puede meter el Congreso en las propuestas educativas del colegio. Repito, no estoy avalando para nada las prácticas corruptas. Eso hay que denunciarlo, sancionarlo, hacer lo que quiera. Pero hay empresas que no trabajan con prácticas corruptas, hay colegios que no se prestan a eso y no tienen por qué reglamentarles qué tipo de libros pueden escoger y bajo qué condiciones. Totalmente claro. Ojalá que el Congreso entonces reflexione y dé marcha atrás en este despropósito, en buena cuenta. León, muchas gracias por tu participación, siempre tan clara.